Y parece, si primero iniciamos con otro tema, porque iniciamos en la mañana con la parte del pastelazo. Claro. De que embarramos, desperciamos un pastel, pero en mi defensa no se mostró lo siguiente. Al inicio se dice claramente que la mitad del pastel era para Panda, ahí lo estamos viendo. Le digo a Pandita, de aquí para acá es tuyo y de acá para acá es para Israel. De aquí para atrás. Exacto, adena. Pues ya, después pasa todo lo que vimos en la mañana, vemos a Pandita como con coraje también se lo da a Israel y pues ahí voy yo también de metiche a llenar a Pandita, ¿verdad? Pero lo que no vieron ustedes es que después del programa de Bajío Deportes pasamos a la guarida de León y yo llego con Panda con un pastel porque era su cumpleaños. Él estaba asustado, pensó que se lo iban a embarrar de nuevo, pensó definitivamente que se lo iban a embarrar, pero pues no, simplemente era para ahora sí disfrutarlo, para partir el pastel y repartirlo entre todo el equipo. Ok, y seguimos esperando nuestra rebanada. No más, nunca, claro. No vi en todo el periodo de rebanada. Así es. No vi claro. Miren, miren, ahí se ve el miedo. Ay, tenía miedo. Así es, ahí ya Panda está en modo de presión. Está en modo Panda. Ahá. Miren. Miren.